La ducha, el vapor me ayudará. ¿El vigilante no está? El dormitorio está vacío. Estamos encarcelados. ¿Estás bien? Sí, solo... algo asustada. ¿Y de qué hablaron? Wow. Tratamos a averiguar quién era el lobo. Bueno, ¿y quién es? Creen que es Randall. Les dije que lo llevaste a la estación del autobús. Pero no lo hice. En realidad, no. Lo dejé en el centro. Dijo que quería matar el tiempo. En una hora saldría su autobús. Tal vez quería comprar condones. ¿Estás en la ducha? Sí. ¿En serio? Traigo poca ropa. ¿Cuál es? Es mi favorita. Es mi favorita. Envíame una foto. ¿Estás bromeando? Hazlo. No, no te pondré de nuevo en la red. Sí. ¿Por qué tardas tanto? Tranquilo, ya la envié. Mercy, ¿hay alguien ahí? ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? Tom acaba de darme el susto de mi vida. ¿Sigues molesto por tu auto, Tommy? ¿Qué sucede, amigo? Te oímos gritar. Mercy, Tommy está aquí. En la camilla. Mercy, no te acabe. Está en la ducha. ¡Pidamos ayuda! Oye, solo es otra broma. Es probable que no estuviera hablando con ella. Es el sujeto que mató a las chicas.